Hola, ¿qué tal a todos? Buen inicio de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. Desde el 10 de octubre de 2021 a la fecha, la Administración Municipal ha dado de baja a tres funcionarios por acoso sexual. Luego de recibir denuncias por parte de servidoras públicas, quienes tenían temor a represalias al tratarse de un superior jerárquico. El secretario del Ayuntamiento, Jorge Daniel Jiménez, confirmó que estas tres denuncias continúan abiertas en la Contraloría Municipal. Sin embargo, la instrucción inmediata por parte de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez fue darlos de baja. Las dependencias donde se realizaron dichas denuncias fue en la Secretaría Técnica de Honor y Justicia, así como en la Contraloría Municipal y una más en el Archivo Municipal. La falta de señal ética, organización y sobrecupo en los aforos en los conciertos realizados en la velaria de la feria de manera gratuita han generado al momento cuatro actas donde la multa iría de los $9,622 hasta los $48,110. El secretario del Ayuntamiento, Jorge Daniel Jiménez, señaló que dichas actas generan una audiencia por áreas como fiscalización y protección civil, quienes levantan las mismas, y posteriormente se determina si la sanción es de los 100 humas hasta los 500. El funcionario destacó que además del concierto del rapero guanajuatense Santa Fe Clan, donde se incumplió con el aforo, hubo al menos otros tres conciertos en la velaria, donde destacó este fin de semana con la banda de rock Panteón Rococó y no hubo señal ética, además de que no se respetó el sistema de boletaje. Un censo establece que hay 100 familiares que buscan a un desaparecido en Celaya y solamente se registró el 25% para cumplir con su carta de ausencia especial ante la Fiscalía General de Justicia, de tal forma que la campaña es permanente para continuar con el registro y ayudar al trámite ante la Fiscalía General de Justicia a la par del seguimiento para firmar convenios de colaboración con la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. Hugo Ricardes Godoy, coordinador de Derechos Humanos en Celaya, destacó que el gobierno está comprometido a respaldar a los colectivos como proyecto de búsqueda y mariposas destellando, así como a las personas que se acerquen. Quédate pendiente de nuestro contenido y no te olvides de leernos a través de sonafranca.mx o quedarte atento a la información a través de nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.